Buenos días, ¿qué tal la resaca de ayer? Pues eso, no os preocupéis que después de esta charla es coffee break, así que aguanta 45 minutos. Pues hoy tengo un tema bastante diferente que lo que tenía ayer. Hoy tengo una charla que es más puramente de diseño, que no está muy relacionado con el trabajo. No sé cuántos de vosotros sois desarrolladores y diseñadores. Wow, los desarrolladores vais a sufrir un poquito porque no tengo ninguna línea de código aquí. Pero bueno, aguanta, ya tenemos la puerta cerrada, ¿verdad? Bien, así que bien. Bueno, pues primero, ¿quién soy yo? Pues ayer ya he introducido una vez en la otra charla, pero bueno, por si no me conocéis, yo soy James. Y soy chino, así que James es nombre falso, y para que no me encontráis luego. Y soy fanboy de Apple, pero en principio hoy esta charla he esforzado algunas cosas de Apple, pero no está muy relacionado con cosas de Apple. Y estoy haciendo el doctorado en Beas Artes en la Complutense, y la semana que viene, el miércoles, será mi defensa. A ver si hay suerte, ¿eh? Como clashearlas aquí. Sí. Y luego llevo cinco años trabajando como diseñador y también como desarrollador de Fronts. Y actualmente yo soy el Product Manager y UX Designer de Stausage. Pues volvemos al tema de qué vamos a hablar hoy. Pues mira mi título, Las cárceles con diseño panóptico, redes sociales y autocensura en la vida digital. Cuando veis este título, a lo mejor pensáis que, bueno, chino hablando de política. Pues no. Intento hablar un poco desde el aspecto de diseño de este diseño de cárcel panóptico. Pero bueno, sí que es cierto que mi tema tiene alguna relación con mi identidad como chino. Bueno, como soy extranjero, empezamos esta historia de, hay un sitio de Madrid, ¿cuántos de vosotros sois extranjeros? Ah, mira, hay algunos. Seguro que lo conocéis. Que hay un sitio como extranjeros, tenemos que ir casi todos los años, que para renovar nuestro NIE. Que está aquí, Avenida de los Poblados, sin número, todavía después de tantos años no ha asignado un número. Que es la oficina de extranjería de Madrid, que está muy bien comunicado, está en, está como cerca del intercambiador de Aluche. Parece bien, está conectado con una línea de cercanías, una línea de metro y varias líneas de autobuses. Pero ese sitio parece una ruina. Cuando tú vas ahí, ves que enfrente del parking de ese sitio hay una ruina de algo y detrás de esto está todo vacío. Pero piénsalo, es que si eso fuera en mi país, pues después de estar vacío por un año ya están todos llenos de edificios de 33 plantas. 33 porque justo llegan a 100 metros, así que no necesitan permiso especial, tontería de mi país. ¿Qué estaba en este sitio y por qué ha durado tanto tiempo encontrar un nuevo uso de esta pieza de tierra? Pues eso es la ruina de hoy. Hoy, pero hace un poco más que 10 años estaba así este sitio y por curiosidad, porque claro, cada año pasas por ahí una vez y cada año ves que no hay cambio. Y por curiosidad quieres ver en Google Earth qué está pasando. Entonces, con la versión Pro de Google Earth, puedes ver en su línea de tiempo, pues eso hace 10 años, hace un poco más de 10 años, estaba ahí la cárcel de Carabanchel. Y estaba abierta esta cárcel durante la dictadura de Franco en 1944. Y después de, bueno, 50 y pico años, en 98 han cerrado esta cárcel y luego han durado 10 años para demolir, demolizar, demoler, mira, incorrecto, demoler esto. Y claro, pues eso, cuando veo esto es que tiene un diseño muy particular este edificio, porque no es como la cárcel que solemos conocer, que son muchas filas de edificios, de celdas, sino tiene esta forma de araña. Pues muy interesante, ¿no? Una cárcel de forma de araña y luego, claro, por curiosidad, estaba en Google Earth y también buscando un poco las historias. Pues he encontrado más sitios que comparten este diseño y la mayoría de estos son cárceles también. Por ejemplo, la cárcel modelo en Barcelona, que hoy sigue en pie este edificio, pero tampoco es una cárcel ahora. Tiene, no es tanto como araña, porque tiene seis brazos, araña tiene ocho. Y luego también, donde está la aviación de Moncloa ahora, estaba una cárcel, pero fue destruido en la guerra civil, que era la cárcel modelo de Madrid. Pero si lo comparamos con las otras cárceles que encontramos, por ejemplo, esta es la prisión de Soto de Real, que fue construido en 1995. O, por ejemplo, esta otra cárcel que está en China, pero más o menos fue construido igual en la época, igual que la cárcel de Carabanchiel, un poco antes. Pero si fijáis, eso es el tipo de cárcel que solemos conocer, que son muchas filas de celtas. Y también, claro, ahí viven muchos políticos famosos de ambos países. Pues es curioso, porque son todo cárceles y algunos tienen este diseño en particular. Pues se puede resumir dos cosas de estas imágenes. Pues primero, parece que es un concepto más occidental que oriental, porque en países orientales no encuentras ese tipo de edificios muy fácilmente. Y también, por otro lado, parece que todas estas cárceles que tengan este diseño, más o menos lo han construido durante el siglo XIX o principio del siglo XX. Pero a días modernos ya han cambiado el diseño y ahora las cárceles nuevas, otra vez parece a las cárceles que conocemos. Pues eso, vamos a buscar un poco la historia. Es buscarlo en la historia, pero no es la historia de tu búsqueda. Bueno, esta broma he caído por ahí. Pensaba que iba a funcionar, pero ha funcionado en mi cabeza. Pues hice un poco de búsqueda histórica y resulta que estos diseños de cárcel se originaba de un filósofo británico que ha construido este concepto que se llama cárcel panóptica en uno de sus libros a finales del siglo XVIII. Y eso es su imaginación original. Eso era la cárcel panóptica que está en su imaginación. Pues, ¿cómo funciona esto? Pues, esta cárcel tiene multiplantas y tiene un torre central. Así que los observadores, la policía, están ahí dando vueltas en esta torre central. Es casi el único sitio en esta cárcel que habrá una policía o alguien que está observando la cárcel. Y luego, como las ventanas están hacia afuera, fuera, mira, mi acento ha salido. Fuera, pues, eso entra luz natural por ahí. Entonces, al día, pues, eso, como viene luz natural, los encarcelados están contra luz. Entonces, no pueden detectar cuándo la policía está mirando hacia su lado. Y por la noche, pues, en la torre tiene luz artificial que sirve lo mismo. Que, básicamente, la policía está ahí dando vueltas, pero los encarcelados, básicamente, vean que hay un torre con mucha luz y ya está. Pero siempre tiene este miedo de que, ah, me están mirando, no puedo hacer cosas. No puedo escapar, por ejemplo. Y esto es, por ejemplo, un típico diseño directamente desde este plano que ha imaginado este señor Jeremy Betham, que es, básicamente, hablando de que originalmente este diseño es un círculo solo, pero no tiene los brazos. Pero el concepto de este diseño es que es muy importante porque se enfoca en el funcionamiento automático del poder. Aunque si alguien está en el torre central o hay varias personas o hay una persona o casi no hay nadie, pues, a los encarcelados les dan miedo. Esto es un funcionamiento automático de poder porque siempre piensan que alguien me está mirando. Y eso me da miedo. Y luego, otra ventaja de este diseño, como el torre central está totalmente separado de estas celdas, entonces, en principio, habrá menos posibilidades de conflicto entre la policía y los encarcelados. Así que no tiene un contacto directo y es un diseño muy eficiente para la administración de cárceles. Y claro, ese señor, en su libro, está como súper orgulloso de esto. Y como son todas las palabras, como más que ocho letras, yo prefiero no leerlo porque seguro que me equivoco. Pero básicamente está muy orgulloso de esto porque es un diseño muy, muy eficiente. Ahora mucho coste del público y que en su concepto funciona bien. Y de hecho, este señor, su filosofía, pues, este señor es un representante de un estilo de diseño que se llama diseño utilitarismo. ¿Qué es diseño utilitarismo? Pues, básicamente, maximizar la utilidad de las cosas, enfocar en la eficiencia del diseño. Pero, por ejemplo, las cosas que solemos considerar como parte de diseño, como la encantaría visual, las cosas estéticas, no están muy en su consideración, sino simplemente quiere usar menos esfuerzo humano, menos materiales para llegar a lo máximo de eficiencia. Y este estilo de diseño, de hecho, tiene mucha influencia de otras cosas que no sean cárceles. Y algunas cosas seguimos viendo a día de hoy. Aquí tengo unos ejemplos. Por ejemplo, en China se han construido muchas viviendas públicas durante los años 50, 60, 70, cuando éramos un país más comunista. En esa época, la tarea más importante de las viviendas públicas es eso, es para proveer las viviendas para los residentes. Porque antes de esa época acabamos de sufrir de la Segunda Guerra Mundial, luego una guerra civil. Entonces, hay mucha gente, por ejemplo, en Shanghái, que están viviendo en los parcos, en los ríos, sin tener una vivienda. Entonces, esto es un proyecto muy grande y en su momento muy bueno para recolocar la gente que no tiene vivienda fija. También en Madrid podemos encontrar algo parecido, pero no son como viviendas públicas, sino son viviendas baratas. Eso fue construido en los años 70, principios de 80. Eso es el barrio de la Concepción, que si pasáis por el cacho este de M30, podéis ver que es impresionante porque está lleno de ventanas. Y de hecho, los pisos de ahí están intentando abrigar máximo de su espacio dentro y tiene habitaciones muy pequeñas. Entonces, si queréis ver cómo es un piso ahí dentro, pues de hecho hay una peli de Almodóvar. Eso, ¿qué he hecho yo para merecer todo esto? Pues no sé si habéis visto, pues es que esta mujer en esta peli vive en uno de estos pisos ahí. Y es un piso de tres habitaciones, pero cada uno muy pequeño. De un lado puedes casi llegar al otro lado directamente con tu brazo, por si os interesa ver esta peli. Y eso estamos hablando un poco más de arquitectura, pero de hecho también tiene su influencia en el diseño de interfaz. Por ejemplo, cuando todavía no llegamos a tener una potencia computacional suficiente para introducir una interfaz de gráfico de verdad a los ordenadores, pero tiene algún nivel de gráfico para que puedas controlar más fácilmente o encontrar tus archivos más fácilmente. Eso es también de los 70s, 80s. Pues tenemos la user interface que está basada en texto. Si os fijáis es que parece mucho a las primeras interfaces que tiene gráfico, pero realmente no exactamente porque no tienes ventanas, no tienes cursores, pero como tiene estas líneas, dividición y también lista todos tus archivos en un panel así, es muy eficiente, pero obviamente es muy difícil de usar para un usuario general en el mercado de consumidores. Pues claro, cuando llegamos a tener más poder computacional, pues obviamente fue reemplazado dentro de un periodo muy corto por la interfaz gráfica. Pero bueno, yo creo que he ido un poco lejos hablando del estilo, la ideología de este señor Jeremy, pero volvemos un poco a revisar el diseño de la cárcel de Carabanchel. Como hemos visto este plano antes de la original imaginación de una cárcel panóptica, es una cosa redonda, pero la cárcel Carabanchel tiene ocho brazos. Pero si fijamos, sí que tiene este concepto de torre central y los brazos no es como imaginamos, que es una cosa como plana, un rectángulo, sino hacia finales de estos brazos se estrecha. ¿Y por qué es este diseño? De hecho, podemos encontrar la respuesta de unas fotos antiguas de lo que era lo interior de la cárcel de Carabanchel. Pues en la cárcel de Carabanchel, el torre central ha abruchado mucho este material que son los ladrillos de vidrio, así que siempre viene la luz desde fuera hacia el torre central directamente. Y claro, de los lados, los encarcelados realmente van a ver que el torre central de esta cárcel siempre está muy luminoso. Pero claro, como para los observadores, como pueden ver que todos los encarcelados en una vista, pues eso, con este diseño que se hace hasta el final de los brazos más estrechos, desde dentro puedes ver, de hecho, desde el lateral cómo son las celdas. Así que, de hecho, está muy basado en el concepto de cárcel panóptica también, pero es una extensión de este concepto. Y eso fue como antes de la demolición de esta cárcel, y ya veis que ya está lleno de como grafitis, llena de como cosas, pero me parece una imagen impresionante imaginando cómo ves desde el torre central hasta un plazo de edificio tan largo y ves un vistazo al final. Pues eso, entonces, es una, como he dicho, es una extensión de este concepto panóptico. Y claro, tiene todas las ventajas de una cárcel panóptica, de que es funcionamiento automático del poder, porque básicamente la policía tiene que estar en el torre central y ya está. Y luego también no hay contacto directo de observador con los encarcelados. Y también, de hecho, tiene otra ventaja. Es que tiene la capacidad maximizada, porque no estamos limitados en un diseño que es retundo y ya está. Pero parece que está genial. Parece que los diseñadores de este edificio han hecho muy bien. Pero es un fail. Es un fail. ¿Por qué es un fail? Porque si piensas el propósito de este edificio, pues eso, el propósito de este edificio en su momento era para cerrar la gente que tiene opinión diferente políticamente y su propósito sí mismo está malo. Entonces, realmente lo que pasa es que el diseño en este edificio realmente ha jugado como una parte neutral de este diseño. Pero como el propósito está malo, pues realmente define que, ah, vale, esto es un sitio que era malo, era una herida en la historia de España. Y claro, hablando mucho de eso, a día de hoy también hay mucha gente comparando las redes sociales con los panópticos que piensan que son los panópticos modernos porque realmente es una forma de comunicación centralizada y hay estudios muy interesantes. Por ejemplo, en los noventas, hasta que todavía cuando no había las redes sociales que usamos a día de hoy, ya había estos estudios académicos hablando de que las redes sociales comparándolo con el concepto de panóptico. Pero curiosamente, en esa época, piensan que es una cosa revertida, es una cosa buena, es una cosa que realmente distribuye el contenido de una forma más justo. Y su argumento son estos siguientes. Primero es que ahora los proveedores de contenido están en el centro, pero en lugar de estar contra la luz, realmente está observado por todo su público y es la gente que está mirando desde fuera hasta este proveedor de contenido y se supone que el proveedor de contenido va a tener mucho más cuidado para tomar más responsabilidad de lo que está hablando. Y por otro lado, también como es más accesible la información, también sirve para que el público pueda funcionar mejor como la supervisión del poder del gobierno de las organizaciones. Y de algún sentido, sí que es cierto que las redes sociales a su fase temprano tienen ciertas ventajas. Por ejemplo, en Instagram tenemos esta funcionalidad de close friends. Entonces, a veces quieres publicar algunos stories, pero no a todos tus seguidores, sino a algunos de la gente que conoce mejor a tu vida real. Entonces, de hecho, tú como proveedor de contenido, tu contenido está en diferentes jerarquías, nivel, y llega a diferente público y eso nos da mucha conveniencia de compartir lo que está pasando en nuestra vida. Y también los usuarios, sí que es cierto que pueden ver información desde fuera. Y un buen ejemplo, voy a usar un ejemplo de China, no sé si conocéis a WeChat. WeChat es como el WhatsApp de China, pero tiene un poco más de funcionalidades. Sobre todo tiene una funcionalidad que usamos mucho en China, que es cuenta pública, que son, por ejemplo, el gobierno o las empresas grandes usan esto para publicar su información o dar soluciones de autoservicio. Y, por ejemplo, aquí es la cuenta pública de Metro de Shanghái, pero también os puedo engañar, pero, claro, no lo veis, pero no estoy engañado. Pues, esto es muy conveniente porque en países orientales tenemos esta cultura de que no puedes llegar tarde a tu trabajo. Y si es por una causa que no sea tu problema, por ejemplo, imagínate, el metro se ha retrasado como básicamente la línea 5 de Metro de Madrid todos los días. Pues, por ejemplo, el metro está retrasado, pues, antiguamente, el metro en la estación le tiene que dar una carta escrita con el sello de la compañía de metro. dice que este tío ha llegado tarde a su trabajo, pero es nuestra culpa. Es un poco la cultura de que tienes que llegar puntual, es un poco la diferencia de cultura de ahí. Y, claro, es un gran lío porque imagínate si se ha parado una línea de metro de Shanghái como en Madrid que a veces paran cuatro horas, pues, habrá una cola gigante en el centro de servicio de la estación para pedir esta carta. Y eso crea más, aún más, causa de llegar tarde al trabajo. Pues, eso, en esta cuenta oficial de WeChat, pues, directamente, tú puedes descargar una carta oficial de disculpa de la compañía de metro con sello digital y es comprobable y es muy conveniente para los trabajadores de Shanghái, por ejemplo. Y también, por otros casos, por ejemplo, si tú pierdas tu móvil en el metro, pues, antes, claro, no sabes dónde has perdido tu móvil y tienes que preguntar a Laws & Found en todas estas paradas que has pasado, pero ahora, con la cuenta pública, directamente, puedes enviarle un mensaje he perdido un móvil, alguien lo ha visto y realmente, como todo el network de metro de Shanghái está conectado y los reportes de Laws & Found está todo documentado por ahí, pues, simplemente, si lo han encontrado, te van a decir, mira, está ahí, a tal hora, puedes venir a sacarlo. Eso es muy conveniente y como público nos encanta. Y también, un tercero, voy a usar un ejemplo de mi ciudad, de una cosa que ha pasado en los últimos años en mi ciudad. Obviamente, China, como un país muy rápidamente desarrollando, a veces, quita edificios viejos para construir nuevos y siempre tenemos este conflicto de que, si tenemos que proteger la historia o construir cosas nuevas y siempre, claro, la gente a veces tiene una idea bastante distinta que lo que imaginaba el gobierno. Y esto, estas dos fotos, a la izquierda es 1940, a la derecha es día de hoy, mi ciudad fue colonia de varios países europeos a principios del siglo XX y entonces, en el centro de mi ciudad es muy de este estilo y básicamente, esta plaza que estoy enseñando en la foto es básicamente como puerta de sol de mi ciudad y siempre ha sido ahí, siempre es lo más simbólico que conocemos en nuestra ciudad. Pero, como alguna empresa ha pagado muchísimo dinero para una pieza de tierra al lado que antes era una plaza vacío que no tenía edificio, había un plan más o menos en 2010, 2011, por ahí, quieren construir el centro comercial más grande de mi ciudad, pero con este diseño. Y tenemos un problema porque uno de los edificios al lado de esta plaza está justo en una esquina de este centro comercial y tiene conflictos. y el plan original del gobierno es mover este edificio a otra esquina de la calle así que esta plaza falta una esquina y que la gente puede entrar a este centro comercial en la plaza. Pero, obviamente, vamos a perder la apariencia de esta plaza que llevamos por casi un siglo. y por las redes sociales pues había muchas quejas y al fin el gobierno de mi ciudad ha oído la opinión de la gente y han cortado una esquina de este centro comercial para conservar este edificio. Pues sigue y sigue ahí más o menos la apariencia de esta plaza ha sido conservada después de los proyectos, después de 100 años. solo es que es una lástima que ahora este edificio es un Starbucks. Entonces, claro, en estos estudios o estas ventajas de red social parece que las redes sociales son panópticos inversos. ¿Por qué? Porque realmente hemos introducido una supervisión del público hacia el proveedor de contenido y el proveedor de contenido tiene que escuchar la opinión de la gente y tenemos una comunicación bastante más organizada y mientras más pública, más abierta y parece bien y tiene todas estas ventajas que han dicho los estudios de los noventas. Pero recientemente hablamos a veces especialmente en el mundo de tech hablamos bastante negativamente hacia las redes sociales y parece que también tiene razón. ¿Por qué? Porque las redes sociales coleccionan muchísimos datos y mientras como realmente no es una organización que es público gratis para ti, sino abruchan nuestros datos para ganar dinero por vender anuncios. Entonces, claro, lo que realmente hacen no es quieren hacer la comunicación más pública, sino lo que quieren hacer es ganar dinero como todas las empresas en ese mundo. Y luego, segundo, los usuarios mientras aprovechando de estos servicios de redes sociales, hasta qué nivel sabemos qué información está sacando de nuestra vida. Y aunque hemos dicho sí, estoy de acuerdo de los términos y condiciones, pero realmente hay cosas que no es evitable que están sacando de ahí y están espiándonos. Y tercero, como nuestra información, toda nuestra información que viene de nuestros dispositivos móviles o el Apple Watch o hasta los speakers en nuestra casa realmente llega al servidor, llega a un sitio céntrico. De hecho, para ciertas organizaciones o ciertos gobiernos, llega a hacer el trabajo de consultar la información de cierta persona más fácil. Y eso está totalmente distinto que lo que hemos hablado antes de que habilitamos la supervisión del público al gobierno, sino el gobierno tiene una visión panóptica hacia sus ciudadanos. Por ejemplo, Facebook, pues aunque con tantos criterios negativos de Facebook, realmente en los últimos años su revenue está creciendo tremendamente porque realmente al público en general es que igual han oído estas noticias malas de Facebook como están espiando a la gente, pero igual no están dando en cuenta de que Instagram o WhatsApp también es de Facebook. Realmente para hablar con tu madre no es evitar que tienes que tener alguna aplicación de Facebook en tu móvil. Y de hecho, en 2019, después de todas las noticias malas que ha hablado durante el año de 2018 o 2019, los reportes dicen que en Estados Unidos Facebook va a ganar aún más mercado de anuncio de móviles en lugar de decline. Entonces, es que financieramente va muy bien. y también por otro lado, pues eso, los usuarios no están dando en cuenta de qué información está sacando y de hecho es aún más creepy porque, por ejemplo, en tu móvil tienes el setting de que no quiero que las aplicaciones de Facebook sacan mi geolocalización o sacan de mi cámara o lo que sea. Ya has quitado estos accesos sistemáticamente. Pero, de hecho, aún así Facebook puede saber dónde estás. ¿Por qué? Porque antes no había este switch de acceso de Bluetooth porque Bluetooth normalmente que usas para Bluetooth normalmente con los cascos. Tú piensas que Facebook quiere Bluetooth para que puedas oír los audios de los vídeos que están en el timeline de tu amigo pero realmente no solo eso. ¿Por qué? Porque Bluetooth también tiene un modo de bajo consumo y lo que hace es intentar detectar los dispositivos que también tiene Bluetooth alrededor de ti. Entonces, claro, imagínate en esta sala hay una persona que ha olvidado quitar el switch de geolocalización de la aplicación de Facebook. Pues todos nuestros móviles se están intentando conectar entre ellos y saben que vale este chino está en el track 8 de ComitConf. Pues de hecho cuando en iOS 13 Apple ha introducido ese switch de privacidad de Bluetooth también actualicé a la versión beta el día 1 y eso era el primer pop-up que me ha salido y si digo ok lo siguiente pop-up es una mapa donde Facebook está trackeándome aunque no estoy usando geolocalización super creepy y también los datos cuántas solicitudes por ejemplo Apple está recibiendo de los gobiernos para sacar nuestra información de los móviles o de iCloud o la transacción del Apple Pay pues eso de hecho Apple en su página web tiene un transparency report hablando de eso contando cuántas peticiones están recibiendo y obviamente el país con más peticiones obviamente es Estados Unidos y en China obviamente también tenemos muchísimas peticiones aparte del gobierno por ejemplo eso es dato de medio año de la segunda mitad de 2018 y en China Apple ha recibido 689 peticiones para datos en iCloud pero pensáis que en España es como es más abierto igual el gobierno solicita menos información de los ciudadanos pues resulta que en este en este match habéis ganado a nosotros sí pues de hecho en España con menos mucho menos población que China bueno prácticamente la población de España es Pekín más Shanghái pero mira hay doble de peticiones aparte del gobierno a Apple para información de los dispositivos y eso es decir en el concepto de panóptico ¿qué es? pues estamos contra la luz porque todas las cosas interesantes que vemos en la red social los memes de los famosos los memes de los gatos los niños o la información de los productos que me interesa por ejemplo el iPhone 11 Pro Max no ese color ese color lo odio tengo el de Space Gray tengo todo como del color oscuro pero es eso realmente eso es la luz que nosotros somos los encarcelados que estamos contra la luz y hay alguien por ahí nos está monitorizando o por nuestra información o quiere vender más cosas a nosotros para tener este bucle que es muy positivo para ellos pero igual es negativo para nosotros entonces parece que los estudios recientes también tiene sentido que las redes sociales sí que son panópticos y tienen sus desventajas y pensamos ah parece que después de hablar de todo esto de los cárceles hasta las redes sociales parece que este concepto de panóptico se ha trasladado del mundo de realidad al mundo digital y tenemos esta pregunta todavía a día de hoy el panóptico aparece en más sitios físicos de hecho si volvemos a revisar donde empezábamos donde empezábamos toda nuestra curiosidad o mi curiosidad del concepto panóptico empezaba en avenida de los poblados sin número todavía no tiene número después de los 36 minutos que he hablado es este edificio y lo ves es que aunque igual los funcionarios o majos hacen bromas con nosotros pero da un poco mal rollo si ves esta foto no es un sitio como muy bienvenido a mi país sino más como ah has venido que haces que quieres si pues es algo así y si vemos este satélite vemos como es este edificio porque este edificio cuando tú entras te sientes raro te sientes que me da un poco de mal rollo es eso primero vemos que realmente su pared también son los ladrillos de vidrio igual que el torre central de la cárcel de la cárcel de Carabanchel entonces cuando estás dentro siempre estás contra la luz y por otro lado si fijamos la forma de este edificio pues aunque ahora es un edificio cuadrado pero mira los huecos que están por ahí si lo lo extiendes un poquito pues el arquitecto no sé que ha tomado cuando está diseñando este edificio ha decidido extraer elementos de la cárcel de Carabanchel entonces realmente su inspiración es la cárcel de Carabanchel si pues eso como resumen conclusión pues panóptico realmente no es un no es un concepto muy del pasado muy no es una cosa totalmente del siglo XIX sino todavía existe ambos el mundo digital y el mundo en realidad y todavía estamos viviendo con ello algunos momentos en nuestra vida aunque igual nunca estamos en la cárcel entonces ¿qué es la inspiración de todo esto para nosotros diseñadores? pues como diseñador además de pensar si tu diseño es bueno es adecuado para el proyecto también tienes que pensar que si el propósito del proyecto sí mismo tiene riesgos tiene potencialmente está haciendo daño a tu público es muy importante y me parece que es una cosa que hablamos mucho de UX de UI pero a veces ignoramos el propósito de nuestro trabajo y yo creo que como diseñador tenemos que tomar esta responsabilidad por eso quiero hacer esta charla y antes de terminar como YouTube siempre tengo algunos anuncios ¿no? pues primero como trabajo en Stausage en Stausage somos una empresa que trabajamos con los datos para el e-commerce en la industria de moda entonces trabajamos con unos clientes de fashion muy grande así que si os ha molado mi charla o no estáis de acuerdo conmigo que queréis discutir pues podéis solicitar a los puestos abiertos en mi empresa y luego también las redes sociales pues eso es mi Twitter que sí que lo uso y yo sí que tengo Instagram pero por lo que hemos hablado de autocensura yo no subo mis fotos a mi propio Instagram así que estáis muy bienvenidos a seguir mi amiga Jimena que aparezco más en su Instagram que mi propio Instagram y pues así es todo muchas gracias ¿preguntas? ¿preguntas? ¿o tenéis muchas ganas de tomar el café con leche? ¿ya? yo también necesito un café con leche sí en Plaza Mayor ¿preguntas? ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿no? ¿no? ¿sí? ¿tú crees que redes sociales un momento que te van a dar esto ¿sí? ¿tú crees que redes sociales bueno más concretamente la red esta que está saliendo ahora que se llama Mastodon que es distribuida a open source que viene intentando sustituir Twitter y tal ¿tú crees que puede ser un poco solución a este sistema conóptico que está generando? sí es que es que las propuestas a veces están muy bien están como más incógnitos más enfocados en la en la protección de privacidad más en la distribución de información pero por otro lado también las redes sociales tienen una característica muy importante que es TICNES porque igual nosotros podemos mudar a una otra red social pero pensando en el en el público general por ejemplo si mi madre no muda de Facebook a la red social que uso yo mi madre si no no quiere hablar conmigo en Telegram y sigue hablando conmigo en WhatsApp tengo que tener las dos versiones en mis dispositivos y realmente lo que puedo hacer es quitar más acceso en el setting de privacidad posible en mi dispositivo pero como red social tiene esta esta característica de TICNES pues eso mientras no puedes evitar que algunos de toda la gente que conoces usan ciertas redes sociales que están más grandes pues dentro de corto plazo lo veo un poco difícil el reemplazamiento sí más preguntas las peticiones que enseñaste antes que hacen los gobiernos a las redes sociales eso lo hacen directamente ellos a las redes sociales o son peticiones concretas o sea ellos no son peticiones a la red social sino a Apple porque realmente toda nuestra información está en nuestro móvil pero por otro lado también es que Apple es bastante más transparente en comparación a por ejemplo Facebook que no he podido encontrar esta información de peticiones en las redes sociales sí mismo pero como Apple tiene una página gigante de eso pero realmente lo que hacen de Apple es como extraer la información de tus backups de iCloud y obviamente ahí incluye todos los datos de tus aplicaciones redes sociales y más información que tienes y se lo dan al gobierno así directo o como sí es que a veces es por obligación de ley entonces lo que realmente lo que hacen es que han hecho peticiones y así están las peticiones tiene un libro blanco pero realmente por ejemplo en por ejemplo si tomamos China como ejemplo si realmente Apple dice que no no queremos estas peticiones pues la única solución es extraerlo del mercado y eso incluye en cualquier país grande que tiene suficiente poder de la ley que es entonces sí gracias de nada más preguntas no pues nada a tomar café que necesitamos solucionar la desaca también que no 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 Gracias.